¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morenas Tan llenos de amor El sol brilla y estoy finito Y el mundo es tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero es que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en el cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero es que me des tu amor Viviendo la vida, que me da calor ¡Vamos! 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 ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy te presento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Cuando quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con quien tristeza miramos Un amor que se da mal Es un pedazo de malva Que se arranca sin piedad Cuando ya no me quieras No me fijas cariño No me tengas piedad Por pasión Ni temor Si me diste tu olvido No te culpo a mi niño Ni te doy el disgusto De mirar a mi dolor Pa' ti le canturé al dolor Mi parema más triste Cándale a todo el dolor Lo que tú me quisiste Y cuando a ti escondí Mis canciones ya viejas Mis canciones ya viejas Dejé entre mi camino A algún pueblo lejano Y ahí moriré Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Partiré por las rutas Que no tiene final Que no tiene final Para de siempre, siempre Partiré sin el ojo Y mis labios sin besos Cantarán un bailar Partiré canturriando Mi parema más triste Mi parema más triste Mi parema más triste Mare a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando a ti escondí Mis canciones ya viejas Dejé entre mi camino En un pueblo lejano Y ahí moriré Gracias